La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 El intento de una carta, una historia y muchas ganas de poder vivir A mi pasada para este apacitín, a él con la libertad Dejo que aquí, dejo que aquí Una dicha reina y mi mente suena y mi primera de camino Dejo que aquí, dejo que aquí, dejo que aquí Una dicha reina y mi primera de tiempos Dejo que aquí, dejo que aquí Quieras ganar de mí Quieras ganar de mí La feliz Una niña reina y niña en la escuela y mi primera vez amigos que me vuelto a ver se van quedando atrás de mi Un niño niño me ha hecho las fotos y el primer amor de juegos en mi habitación se van quedando atrás de mi Un niño niño me ha hecho las fotos y el primer amor de juegos en mi habitación se van quedando atrás de mi Un niño niño me ha hecho las fotos y el primer amor de juegos en mi habitación se van quedando atrás de mi Gracias por ver el video.